... ... ... Bueno, una granizada, ya la han visto, cayó ayer en el noroeste de la región, uno de los municipios más afectados ha sido Sejín, duro, solo un cuarto de hora, un granizo de muy pocos centímetros de diámetro que ha provocado un importante descenso de la sensación térmica, ya de momento se desconocen los desperfectos que ha podido provocar en el sector agrícola. Una imagen que se repetía en otro municipio del noroeste, en concreto en Caravaca de la Cruz, eso sí, con algo menos de intensidad, una granizada repentina que obligaba a los vecinos que se encontraban en la calle a buscar refugio, unas precipitaciones que han durado poco tiempo. Hoy los agricultores se encargarán de evaluar si se han producido o no daños en sus cosechas. Y esta imagen también se producía por la tarde ayer en Caravaca de la Cruz, tremendo chaparrón, caía en la pedanía del Moralejo, allí los vecinos grabaron con sus teléfonos móviles el aguacero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!